Es importante que cuando se hable de violencia no solo enfocarse hacia la mujer, ya que muchos hombres en actualidad también son víctimas de agresiones por parte de sus parejas, dijo Sofía Gadea, defensora de mujeres. Cuando habla de violencia, las personas y la ciudadanía casi en general en Nicaragua solamente se enfoca en lo que es la violencia solamente hacia la mujer y no debería de ser así, ya que la violencia se está dando en ambos sexos, ya sea hombre, ya sea mujer y el reciente caso que podemos observar y es que una mujer asesinó a su pareja en uno de los departamentos del norte del país. ¿Qué puede ser? Que nosotros como personas tomemos conciencia desde la primera instancia que hagan problemas de pareja, de buscar la manera de cómo uno en la primera instancia de apartarse o dos, de buscar una solución alterna como es ir a poner la denuncia, en este caso la policía. Muchas veces en las ocasiones es que al varón, por ser varón, le da en este caso como pena, sobre todo porque va a decir yo soy varón y cómo es posible que una mujer a mí me va a dar violencia y cómo es posible que yo la voy a ir a denunciar. Pero estos casos se dan y muchas veces por temor, por pena o por miedo, los varones tampoco no acuden, en este caso las estaciones policiales, a poner la denuncia para también así poder erradicar la violencia entre ambos sexos, ya sea de varón o ya sea en este caso de mujer. Pero en realidad el feminismo, como siempre hemos dicho, desde el punto de vista que eso es la equidad entre el varón y la mujer. Agregó que se deben de crear políticas que incentiven a los varones que sufren de violencia intrafamiliar interponer la denuncia. El varón no lo hace a veces por pena, pero que hay violencia de género intrafamiliar hacia los varones la hay en muchas ocasiones en muchos hogares de Nicaragua, pero por falta de coraje a veces de los varones, por la misma pena, por el decir que una mujer me está maltratando, no van y no acuden en este caso a las estaciones policiales que deben de poner la denuncia o también buscar la otra alternativa que como es apartarse de tu pareja para no poder en este caso llegar al extremo de llegar a un asesinato como el que pudimos observar. Al inicio del año también se dio uno en el departamento de León, ya van dos en el año, uno en León, el otro en Ginoteca hace poco. Y la verdad que tal vez no son tan frecuentes como la violencia de la mujer, pero son casos que se dan, que no se hablan muchas veces porque siempre nosotras las mujeres hay más defensa de los derechos nuestros que los derechos de los varones. Noticias 12, Darlen Tellez.